El sonido 104.3 Y el tema de esta entrada para nosotros va a ser, ¿en el interior se consiguen buenos programas? La gente considera que en el interior no se hacen buenos programas. Definamos interior para evitar malos entendidos. Interior, parte de adentro. ¿Está viendo esa definición? Interior, parte de adentro. Pero ya es clara, se iban volando la cabeza los que vinieron y definieron lo que era la palabra interior. Yo creo que esta gente de Wikipedia está trabajando durísimo día y noche. Oye, podríamos decir también interior, lo que no es exterior. Ahora, pero quiero decir que en el interior hay talento. Definamos interior, antes que la gente piense mal con esto que estamos diciendo, que en el interior hay talento. Interior, parte de adentro. Cuando hablamos de interior nos referimos a los estados de interior del país. Lo que sí puede ser cierto es que los talentos del país se tienen que ir a la capital para poder surgir. Hoy en día no se puede ir a Caracas, definitivamente. Hoy en día no se puede como talento ir a Caracas. Usted se para en una casa. Señora, ¿cuánto es la residencia? Le cuesta dos mil bolívares mensuales. ¿Con comida? Bueno, si quiere la comida del perro se me dio en ese precio. Como, ¿cómo haces tú para llevar un talento a Caracas y te buscas una residencia y te paga dos mil bolívares mensuales en una residencia? ¡Ey! Por allá, por allá, por donde, con liguitas, por ahí cuesta dos mil bolívares. Porque sin liguitas cuesta cuatro mil. Así es. Eso es lo que vamos a intentar este año. Este año vamos a intentar eso, vamos a tratar de promover este espacio. Gracias a ustedes, a los oyentes, que van a tratar de promoverlo a nivel de otras partes. A compartir nuestra página web, a decirle a la gente que estamos sonando otra vez en sonidofm.net. ¡Eh! Los muchachos ahí más o menos. ¡Rení, bueno! ¡Pero bueno, los muchachos ahí! Yo me fui a Caracas a buscar oro. ¿Y conseguiste? Bueno, conseguí otro metal, conseguí plomo. Me echaron dos plomazos y me vine allá. ¡Oh, sí! Claro, por eso es que en Caracas es más fácil estudiar. En Caracas es muy fácil estudiar. Porque tú sales a tu trabajo y en las dos horas de cola que tú vas manejando, tú llevas tu libro y vas estudiando. Y sales muy bien. Aquí, ¿aquí quién le dedica cuatro horas a los estudios? Allá le dedica cuatro horas a los estudios en el carro obligatorio. Aquí en el interior, ¿quién le va a dedicar cuatro horas a los estudios con un libro, en Montarri o en Chilua? Que brinca en un mototaxi. Es muy difícil. A menos que vayan en el mototaxi y tengas técnicas para sentarte al revés. Y claro, le tienes que hacer mototaxis. ¡Me dice cuando ya marcho, caí para estar prevenido! Gracias por ver el video.